La gloria al Señor Y derrota al enemigo Aleluya 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 Pues la lucha continúa Aleluya Adelante La victoria es segura Aleluya Pues la lucha continúa En la hora de agonía En la noche larga y fría La tristeza invada el alma Y no amanece el día Y no ves una salida Solución para tu vida Aleluya Pues la lucha continúa Aleluya 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 Pues la lucha continúa Aleluya Adelante La victoria es segura Aleluya Pues la lucha continúa Aleluya Es que uno no se rinde No se entrega No se vende No se entrega Aún la vida siento dura En la hora de amargura Dios yo canto Dios yo canto Aleluya 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 Pues la lucha continúa Aleluya Adelante La victoria es segura Aleluya Pues la lucha continúa Aleluya Pues la lucha continúa Aleluya